Música Lejos de eludir el tema, Luciano Castro, 43, recibió una pregunta puntual de Jorge Rial, ¿está separado? Y él le confirmó la ruptura con Sabrina Rojas, 38, tras nueve años de amor y dos hijos en común, Esperanza, 5 y Fausto, 4, sin rodeos. Luego de eso, el actor se llamó a silencio y continuó disfrutando de su estadía veraniega, en familia, en Mar del Plata, hasta la tarde del martes que fue abordado por una periodista de la revista Caras y consultado por el fin de la pareja, es más fácil lo simple que lo complejo. Es una cuestión de tranquilidad y de descomprimir. Nosotros tenemos mucho más que una separación, entonces no nos quedamos con la palabra y con el hecho en sí, dijo Luciano, reflexivo sobre el delicado tema, y agregó, nos quedamos con todo lo que tenemos que hacer para estar mejor y evolucionar. No nos gusta dramatizar y nunca fuimos mediáticos. Hay gente que le interesa salir a contarlo. Nosotros lo hacemos por una cuestión de salud mental nuestra y para nuestros hijos consultado por los rumores de terceros en discordia, Castro fue determinante, olvide it. Todo lo que tenga que hablar con mi esposa lo hablamos en casa. Punto. Muchas veces sana una separación para poder estar mejor, y muchas veces no, así que veremos, somos gente madura, nos queremos, nos amamos.